¡Suscríbete al canal! ¿Sale más de aquí alguna vez? Tú, deja de llorar Ah, que te vas a quedar ahí ¿Te vas a quedar aquí? Es probablemente seguro aquí Pues igual no Pues igual no, loquete, venga, hasta luego La próxima vez, espabilas Por cierto, ¿por dónde es? ¿Por dónde es, gente? Lo habíamos dejado ahí, pero vamos, ya no me acuerdo Ah, ¿puedo entrar aquí? No, pero aquí no, aquí no... Aquí no hay nada Dios, ¿cómo resbala esto? Hay zombies aquí detrás Es que no hay otro camino, ¿no? Las pálvulas las he bajado todas Gente, no hay otro camino Por aquí no se puede pasar Esto no abre Esto cura Estos armas Por aquí abajo Ah, vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Por aquí Habíamos abierto esta válvula, es verdad Mira, con los dos... Con los engranajes esos que giramos, ¿no? Coño Este no lo vi Qué susto me ha pegado Espera Atentos, ¿eh? ¿Ya no lo quieres? Espera Este no puedo cogerlo Tú, esto podías cogerlo Se lo tirabas Ah Espera, 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 eh Atentos, ¿eh? Tío No dispara Saco el arma y no dispara Pero bueno ¿Estás loco? ¿Estás borracho o qué? ¿De qué vas? ¡Coño! Hostias Pues sí que son consecuencias imprevistas, por cierto Vete a tu casa No molestes Aquí no... ¿Qué pasa? Venga, ya puedes salir Cagón He ensuciado mi ropa interior Qué asco ¿Quieres salir? Tengo unos asuntos sordios que resolver Me cagón, tío Hombre, para ser justos Son científicos Son científicos No tienen por qué luchar Contra... Esta clase de bichos Qué asco, mira Huesos y cosas Parece que esté vivo Aquí flotando Qué asco Es mejor Matar a estos Es mejor con... Con la... Con la palanca, eh Desperdiciar munición No renta Son tan tontos Claro Vale, puedo subir por ahí Ahí va ¿Y esto? Ahí va ¿Por qué me inundas? Me he... Me he muerto Me ha comido, ¿no? ¿Qué? ¿Qué necesidad había de activar esa palanca? Vale Pues hay que matar a los bichos primero Vale Ah, claro Me tiran la escalera Me acabo de dar cuenta ¿Veis la escalera? Se acaba de caer ¿Por qué? No lo sé Pero se acaba de romper la escalera Entonces Antes de activar eso Vamos a matar a los bobos estos Vale Botiquín, granada, munición Perfecto Genial Qué asco, ¿no? Los sonidos y todo Da un poco de grima Abrimos esto Vámonos No se habrá abierto esa, ¿no? ¿Esa con puertas abiertas? ¿Por algún caso, eh? No Vale Mira, estamos del otro lado ya No podemos entrar Aquí tampoco Cargando Las aventuras de Gordon Hombre libre Freeman Por cierto, he estado leyendo Que el Black Mesa No solo es un remake Del primero Sino que añaden cosas Y por ejemplo Esto Lo de poder coger Y tirar cosas Eso es algo del 2 Del Half-Life 2 Creo que en el 1 No estaba No podías hacer eso Entonces Lo han añadido aquí Y ha quedado genial No se puede romper ¡Ey! Creo que hay un ascensor Que no me inspira Mucha confianza Bueno, ya que Menuda escabechina ¡Ay! ¡Sí, me la digo! ¡Oh! 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 Vamos a ver ¡Tontín! Vamos a encender la luz Llevo con la luz encendida Desde el episodio anterior Vale Llevo con la linterna Encendida Del episodio anterior Menuda batería Tiene esto, ¿no? Por aquí nada Vale, supongo que Podré activar el ascensor Ya casi no me acuerdo Mucho, ¿eh? Del juego Me acuerdo muy poquito Vale, perfecto Activado ¡Uh! No funciona ¿Por qué no funciona? Cargador vacío ¿Habrá algún cargador por ahí Que se lo puedo meter? Esto es vida Pero no me hace falta Pues no sé Se supone que esto es Para cargar la armadura, ¿eh? Pero bueno Si no se puede No se puede Vámonos Vale, me acuerdo Ahora empiezan a llegar Bichos Míralos Las arañitas Míralos Qué asco Uf, se ha caído Para la hostia Toma Avilada Joder, qué feas Sois por abajo Uy, qué asco Me dais No recordaba El asco que me daban Macho Ay, no recordaba El asco que me dan Ah Esas que se están cayendo Me las voy a encontrar Abajo seguro Pero bueno Pero cuántas hay Menuda escabechina Estoy montando aquí, ¿eh? ¿Vienen más? Ay, socorro Buah, qué repugnancia Buah Qué asco Toma Fifteen percent Aquí no podemos entrar Vale, ahí camino Por aquí no tiene mucha pinta De haber nada, ¿no? Por aquí abajo Nada, tampoco Vale, por aquí abajo nada, ¿no? Por ahí no se podrá entrar Seguro No Ok Seguridad Ahí no se puede subir A ver que hay por aquí, chavales What? Eso es un poli, ¿eh? ¡Hostias! Quería Quería defenderlo Quería echarle un cable, tío Me han reventado Nada, pues Nos han roto el camino ¿Y ahora? ¿Me explicas? No puedo tirarme, ¿no? Si me tiro palmo Eso es agua Eso es agua ¿Puedo tirarme ahí? Algo me dice que voy a palmar Si me tiro, ¿eh? ¿Eh? Vale, pues vamos Vamos por aquí Ey, puedo saltar ¿O puedo entrar por aquí? Vamos a lo seguro, ¿no? Vamos a lo seguro, chavales Podría saltar hacia el puente También ¿Se rompe? ¿Puedo romper eso? Voy a bajar por aquí No me digas Ah, vale Tío, igual era un secreto o algo Vale, podría haber Podría haber saltado de aquí a aquí No pasa nada Madre ¿What? Mira, mira, mira Lo revienta Coño ¿Qué haces? Lo que tanquea Dios, hay un montón Hay un montón de bocas Madre Vamos por aquí Toma Asquerosa Vale, por aquí no hay nada Por aquí Nada Hay que tirarse al agua, ¿eh? Ah, me he caído No Hay que tirarse al agua Y subir por ahí Porque no creo que haya nada Por el agua Por ahí no se puede subir ¿Por allí? Por ahí parece que hay algo Vale Parece que es por aquí Hijo ¡Gordon! A ver si pareces tonto Eh Qué asco Un desastre Hemos hecho bien Matándole desde arriba Al feo ese Pocos en la caja No, pocos en la caja Pero pocos en el barril Pocos en el barril Puedo liar la parte aquí, ¿eh? Toma Al oro, ¿eh? 2000 de IQ Asqueroso Está cerrado Le cuesta un montón Aferrarse a las Escaleras, ¿eh? Puzzle de saltos Ya verás Voy a tener que saltar De caja en caja No me gusta Me pone nervioso Dios, que las alturas No las llevo bien ¿Puedo bajar por ahí? ¿Para algo? ¿Hay un secreto o algo? No, no hay nada Mantener el shift Y pulsar espacio Para saltar mientras sprintas Ya, eso lo sé Pero no quiero Y por aquí Así es mucho más seguro A la primera Joder, pero cuántas escaleras, tío En este juego Aquí nada Cargando Ahí va Qué feo eres Porque eres tan horrible Mira Patitas de Las pesuñitas de De perro De, bueno, de perro De cerdo, más bien Dan mucho asco Mira 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 dónde estamos Dónde nos escupió El del veneno Joder En qué dificultad tengo el juego Bueno, tampoco me interesa Que el juego sea un reto En dificultad Lo importante es Half-Life Es la historia La verdad Y un ascensor así De repente Es la historia Pasártelo Tampoco quieres Que sea un desafío ¿Sabes? No quieres estar muriendo Cada dos por tres Por una arañita Que te salte Y te quite Cincuenta de vida Zona de oficina ¡Toma! ¡Toma! ¡Ostias! Ahora escupe los huesos, ¿no? ¿Te imaginas ser devorado De esa forma? Tiene que ser duro, tío Los huesos Tiene que ser duro, tío Tiene que ser muy duro Vale, tengo este camino atrás Por allá arriba había otro Hemos pasado de capítulos Zona de oficinas Venga, venga Al vuelo A verla ¡Coño! ¿Y esta? Ha esperado a que me diera la vuelta Para saltarme Vaya guarro Aquí no hay nada Aquí no hay nada Supongo que era para esto Nada más La energía y poco más Tengo el zinc Ah, tengo las granadas Es verdad Las granadas las voy a guardar Por cierto, hay bosses En este juego, ¿eh? Creo que había pocos Pocos O sea, no había muchos Realmente Pero había un par de ellos Vean los huesos del granuja Asqueroso, tío Qué asco Alguien tendrá que venir a rescatarnos Madre mía Eres todo valor, ¿eh? Y coraje Chaval Qué equipo de rescate Tienes comida, es verdad ¿Cómo? ¿Me acabas de aguantar Tres balazos en la cara? Vale, energía off Eso le pasa a gente por cobarde Los cobardes mueren así Como perros Sale y lucha, coño Joder, el sonido del agua Parece que está en la playa Se han pasado un poquito, ¿eh? Con el efecto del sonido del agua Esta música así de repente Bueno, tengo la puntería de mi abuela Perdón No me deja pasar Por ahí tampoco Por allí Por aquí tampoco puedo Ahí va Hay un tío ahí Ah, está muerto Guarro Mira, Windows 95 Chavales Con eso crecí yo, ¿eh? Con Windows 95 Mira, ya martes De ser buena onda Ya me cansé de ser buena onda Al carajo Mala Hay que matarlas Disparándole en la cabeza Porque si no les disparas en la cabeza Y caen al suelo La araña que tiene en la cabeza Se desprende Y va por ti Me parece que hay una cosa Estoy poco amparallado La verdad Espera un momento Me he dejado un camino, ¿eh? O sea Me he dejado el camino de antes Que estaba electrocutado Este Me la juego aquí muchísimo Ah, tampoco quita tanto Pensé que me iba a guanchotear o algo ¿Qué habrá por aquí? Podrían haberle puesto coleccionables O cosas más secretas A este remake Habría estado bien Mira, energía ¿No? ¡Hostias! Asco de bichos, coño Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco Ah, mira El feo este Si por aquí no hay nada Realmente ¿Me explicas para qué era eso? Para nada en especial, ¿no? Va, seguimos por aquí Por ahí de oficinas ¿Qué pasa, loco? Craniópodos De nada, ¿eh? Ya me puedes abrir la puerta Dice Uno de estos cráneospodos Está pegado a la cabeza de mi amigo Tenemos que quitársela Tengo que guardar algunas cosas Dice A ver A ver, ¿qué tienes? ¡Aj, qué! ¡Aj, qué! ¡Aj, qué! ¿No tienes nada? ¿Un botiquín? ¿Una escopeta o algo, no? ¡Pollón! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Quieres quitarte en medio? Venga, acompáñame Vamos Dame una escopeta, ¿no? ¡Pum! ¡Escopetita! ¿Algo más? Parece que el juego me ha dicho ¿Algo más, señor? ¡Buena! ¡Buena marcadita! ¡Buena marcadita! ¿Algo más, señor? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere usted? Sube Tú, pero mi colega ¿Dónde está mi colega? ¿Se va a quedar ahí? ¿No vas a venir conmigo? Si no vienes conmigo, mueres, ¿eh? O estás conmigo o estás contra mí ¿Cómo? No Vale Así que Vale Pues estás contra mí Estás contra mí, entonces Yo cobarde no quiero, ¿eh? En este mundo solo hay lugar para los valientes ¿Dónde es? ¿Por aquí no es? ¿Por allí? ¿Por allí? ¿Gente? Hay unas válvulas aquí Para no hacer nada Igual he matado a Willy en vano A ver ¡Willy, no! ¿Por dónde es, gente? Tiene que ser por aquí No hay otro camino Creo que no hay otro camino Al menos que sea por aquí Por ahí no hay nada Simplemente para abrirlo ¡Ah, tú! Mira Ah, mira Creo que eso era simplemente algo opcional Para conseguir la escopeta ¿No? Puede ser que fuera algo opcional Quita guarro Sí, tiene pinta que era opcional ¡Coño! ¡Hostias! No se puede romper No se puede romper De ningún modo ¿Cómo lo hago, tío? Hay que desactivarla Hay que desactivarla Hay que desactivarla, ¿vale? ¡Vaya cuánta vida, chaval! Esta zona me suena Creo que Aquí aparecían militares, creo ¿Qué pasa, Brodsky? Esto está lleno de cobardes Está lleno de cobardes Este juego Vaya guardia de seguridad A ver Todos muertos Pero de forma patente Grotesca Fue ser un accidente Igual ¡Ahí va! Menudo lagazo Ha estado gracioso Eso, la verdad Me cansé de ser buena onda Ven aquí Me he cansado de ser buena onda Hola, hola, hola El lagazo El lagazo De un juego de hace 20 años What? Se pasan los lúpidos ¿Puedo entrar ahí? ¿Puedo entrar ahí? Creo que no Igual no es el mejor lugar Para aparecerte Madre Los FPS Drops La escopeta Es una delicia A ver Es tontísimo Este señor Es muy tonto Es muy tonto Bueno, mejor así Un estorbo menos Tío Porque vaya tela Apártate, anda Deja que los mayores Trabajen No puedo avanzar Por ahí What? Ahí la señora Él acaba de ver Él se ha muerto ¿No? La cobarde Yo qué sé Dímelo tú Que trabajas aquí Otro cobarde, tío A ver, señora Ven Que no quiero que veas esto Ven aquí Que no quiero que veas esto Ven Ven, ven aquí Ven, ven, ven Espera ahí, ¿vale? Tápate los oídos Vale, seguimos Bueno, pero dime tú Por dónde es, hija Ahí va Qué ruido Vale Cartuchos de escopeta Bien, perfecto Creo que no había ido por aquí Madre mía A ver, ten cuidado aquí, hija Ahí va ¿Hay algo más por aquí? ¿Por qué no funciona este ascensor Y el de abajo del almacén sí? Dios, cómo caen los FPS Ey Han enviado el ejército Es lo que os dije, eh Es que aparecen militares Otro cobarde más Ven aquí Susana Creo que no quiero que veas esto No quiero que veas esto Susanita Joder Joder ¿En serio? ¿Vo a tener que cargar Cada vez que venga aquí? No me siento orgulloso De lo que hago, eh Pero yo cobardes No me gustan Coño, otra torreta Han reinventado a Susana Ah, que me está dando igual Lo siento, Susana He hecho lo que he podido Lo que no entiendo Es como hay sistemas de defensa O sea, torretas automáticas Y no tengan la tecnología Para que esas torretas Detecten quién es humano Y quién no O sea, atacan a todo lo que se mueve Directamente Pues menudo sistema de defensa Oye No me gustaría trabajar aquí ¡Socorro! Ahí la No me gustaría trabajar aquí ¿Qué quieres que te diga? Me siento poco seguro Ven aquí anda Vamos a liar tú y yo Vamos a liar tú y yo Hay un camino por... ¡Uy! Te lo iba a tirar a ti Vale, sígueme Y va No me digas lo que debo hacer Vale, nada Munición Si a este la han pillado bien ¿Vienes? Tío Quitame a ese minion block Lo que me faltaba ya Minion block en Half-Life Madre mía Joder Vaya escabechina Venga tú Venga David Te lo han pillado almorzando, ¿no? Que aproveche Tío, son los FPS, chaval Tierra Gordon ¿Me estás vacilando? Me caeré aquí mientras vas a comprobar cosas ahí fuera Vale, a ti te perdono la vida Porque has sido valiente A ti te perdono Me caes bien Quita en medio Open ¿Me tengo que meter un cuarto a frigorífico? ¿De verdad? ¿Qué pasa? Pobrecilla Ven Ya pasó el peligro Tú quédate ahí En donde sale el aire frío Tú quédate ahí Que te va a ir muy bien Palcutis va genial ¿Te vas a quedar ahí? Olivia Por favor No me hagas No me hagas hacerlo, Olivia Móvete Olivia, por favor Olivia Olivia no quiere contribuir Gente, aquí los FPS están muriendo Algo me dice que mi ordenador No es suficientemente bueno Para este juego Se puede entrar por ahí, parece A ver Ah, no O igual sí Con un buen salto A ver Tío, la FPS es loco Va, es pasando No, no va a beber loco por entrar ahí Igual se puede, igual no A ver Munición Vamos a dejar esta munición de aquí Botiquines y de todo Pero estoy a tope Lo más importante son las balas de escopeta Eso está muy rico Es el juego, ¿vale? O sea, no es mi ordenador Ni nada Es el juego que a veces da Pues da tirones Depende de la zona en la que te encuentres ¡Coño! Me hagas alto ¿También o qué? Uf, escopetitas Mira ahí Ahí hay un deso de energía Coño Te veo ¿A dónde vas? ¿Huyendo de mí? Me da penilla, eh Es como un perrillo Es como un perrillo Acaban de desaparecer Los cadáveres de las arañas Que estaban aquí ¿Habéis visto? Han metido un lagazo Y han desaparecido los cadáveres Bastante jocoso el asunto La verdad Vale, vámonos Ah, mira ¡Viva! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto? ¿No era para nada ese sitio? ¿Me quedan las mismas? ¿Me he dejado algún camino? Tengo que dejar algún camino, ¿no? Porque no... Por ahí ya fuimos Están las balas ¿Me he dejado algo aquí? Ahí no puedo entrar Esto ya lo exploramos Esto no se puede abrir Aquí no había nada Esto no se puede abrir tampoco Aquí... Hay un botón aquí rojo Pero no hay nada Hay una manivela Ah, vale Buena ¿Y esto qué está abriendo? Ah, mira Bueno, espérate ¿Para qué es? Ah, vale A modo de puente A modo de puente Entre uno y otro Ahí, ¿no? Joder La perspectiva me engaña Ahí Perfecto Tío, soy buenísimo Vale Aquí A ver ahora ¿Hemos activado eso? ¿Hay un camino por aquí? A modo de puente Ah, ahora ya Perfecto Galaxy Brain Voy Coño No te veía, tío No te veía Feo Eres un feo Five Vale Escucho bichos Aquí no hay nada Me la quieres liar, ¿no? Asqueroso Ese lo dejo vivo Ese no me molesta Ya basta, ¿no? De conductos y cosas Dejadme en paz Vale Por favor Yo que sé Una piscina Y un caipiriña Freeman Tenemos que llegar a la superficie Sí, eso lo sé ya Aún podemos trepar ¿Hay algo por aquí? Hostia, tengo la puntería Donde yo te digo Bueno, 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 bueno Esta cantidad Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando? Muévete Muévete Que te revientan Pero Moved de ahí Hostias Vale Escuchame, pero hay un camino por abajo ¿Por dónde vine? Ah, por aquí Ah, mira Amigo Mira a quién tenemos aquí Madre Vaya escolta tengo Ni el presidente Ni el presidente Venid Mira eso Vaya escolta tengo Venid, ¿o qué? Vale Vale, tira Vaya escolta tengo Me veo corto con este chaleco anti-balas Madre mía Este tío es tonto En fin, gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Está bastante bien Me ha avanzado un montón Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos ya para el siguiente Chao Vaya Más Más Vaya right way out.